La verdad que este programa Fines que comenzamos a elaborar en el año 2008 y que fue una idea para ayudar a todos aquellos que no habían podido terminar su escuela secundaria, hoy ya hemos logrado que más de 220.000 argentinos obtuvieran subtítulos secundarios y más de 700.000 inscriptos. Y también lo hemos extendido al sector primario, con lo cual en realidad uno de los pilares de este modelo que es la democratización y el acceso a la educación de todos los sectores también tenía que llegar a nuestro servicio voluntario de las Fuerzas Armadas. Nos revela la interacción y la integración que siempre soñamos entre nuestras Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Me gustaría saber de los que están acá, quiénes son los que no tienen secundario, por ejemplo, si levantan la mano. Bueno, son muchos, todos prácticamente. ¿Quiénes son los que quieren hacer el secundario? Bueno, es muy importante que se inscriban, que terminen, es una herramienta para cuando ustedes terminen su paso por la fuerza, es una herramienta para la reinserción laboral. Partimos de la idea de que el secundario es obligatorio en un mundo donde el conocimiento y la capacitación son cada vez más importantes también para conseguir empleo. El plan FINES está integrado por módulos de áreas básicas como matemática, lengua, ciencias sociales y naturales y materias específicas como idiomas extranjeros y otras asignaturas específicas. Es un plan muy ágil, muy eficaz, está dando muy buen resultado. Y bueno, en este año calculamos que cerca de 2.900 hombres voluntarios de las Fuerzas Armadas van a terminar siendo cursantes de FINES. Algunos terminando su secundario y otros avanzando en las distintas asignaturas que tienen pendiente para poder completar sus estudios secundarios. Y entonces se amplió y se generalizó este plan FINES para todos los soldados voluntarios que están desde los 18 hasta los 28 años prestando servicio en las distintas Fuerzas Armadas. Estamos acordando con el Ministerio de Trabajo una posibilidad de capacitación en oficios de manera que esa certificación también sea útil para ustedes al terminar su ciclo por la fuerza para poder también reinsertarse laboralmente. Esta también es una oportunidad que van a tener, que me parece que es importante que la analicen y bueno. Y ahora con este plan veo que tengo la posibilidad de terminarlo, entonces no lo quiero desaprovechar. Tenía dos materias de primero y cinco materias de tercer año. Ya probé seis materias y me queda una sola. Decidí este año retomar todo de nuevo, así empiezo a estudiar algo y tener un futuro. Y la idea es la capacitación de todos y cada uno de esos hombres y mujeres para que cuando culmine su paso por ese servicio voluntario a los 28 años salgan con un grado de capacitación que les permite insertarse en el mundo laboral. También el plan conectarigualdad.com.ar, hacerlo extensivo a todos aquellos que conforman el servicio voluntario militar de nuestras Fuerzas Armadas y que esperamos, charlábamos con la Ministra, que incrementarlo y que además lleguen a los 6.000, que son de los 20.900 integrantes del servicio voluntario los que carecen de estudio secundario. Así que, como es una meta posible, es una meta alcanzable, estoy segura que lo vamos a lograr para contribuir a mejorar la capacitación de argentinos.